Voy a tirar eso, voy a Drake Joder, seta de Teemo, me cago en su puta madre Coñazo Joder, ¿no me dejaba que hara uno o qué? ¡Otra seta! ¡Y otra! ¡No me jodas que me muero aquí! Por favor, no ¡No! ¡Y otra! ¡Su puta madre! Vale, vamos a ir con Estas runas que os ilucian Ahí está Vale, ¿quién se viene a voz conmigo? Que se venga O Veigar o Amu Bueno, pues Veigar Ya se viene Yo creo que me voy a subir la E, fíjate De primera me he subido la E, ¿vale? Para aprovechar el tema Para lanzarme ahí de continuo Hay quien nos toque aquí A ver, tened cuidado Con enfrentaros ahí porque a lo mejor Os van todos a tobe Que lo he visto mucho Además hay un truco aquí Que es irse todos a tobe A lo mejor los cinco Y esperar en hierbas Y pillar a uno Y otro los cinco Un saludo a Fricción Un saludo a Derek Un saludo a Porquí ¿Cuándo vas a jugar en Lash? Es que no puedo jugar en Lash Porque tengo mucho lag, tío Si ya no tengo lag El Lash es bestial Un abrazo Palomino Gracias por seguirme Alberto856 Se agradece Si queréis un regalo Ya sabéis que en la descripción Tenéis los pasos a seguir ¿Vale? Uh, buena chicos La cagaste Pero buena Vamos Rodrigo Yo te pongo escudito Ay, ay, ay Es escudito Loco Arre, arre Arre perro No, caballo Joder, el otro Uf, un Jin Uh, cool shit Ahí me he visto obligado ya Quizás si me tendría que subir La Q de primeras Pero bueno, igual Ten cuidado que estás Vale, ahí la has pillado A ver, me quedo si quieres Pero si lo atraes Vale, perfecto Bueno, me han matado Pero está bien Ahí no le stuneaste, tío Qué pena Le llegas a stunear Y no habría muerto yo Pero está bien Te reporto y ya está No te rayes Un saludo Volta Un saludo Mino Un saludo Francisco Un saludo Velu Uh, es que claro Este con las W Es hostias Pues es un problema muy serio Anda, que yo también Voy a goflash A ver si me come la W Joder, mis cojones Uy, que la gaza me acaba de dar tú Gracias por seguirme En el chat Habla 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 Madre, tú Vale Vale El dragón está A ver, chicos De cuidado Voy a llegar Que me he piro a base Deberías hacer No saldrá Que me he piro a base Fuck Falla ahí Eso Madre, tú Holy shit Pues hasta me ha acercado Demasiado Vale, la W Ya va a Vigar Tú Vamos al Buah, no tienes vida Vamos al Drake Ahora, vale Vete a base Y salta al Drake Y nos lo hacemos En cero coma Un saludo Carlos Un saludo a Darkness Ya sabéis, chicos En la descripción Tienes todos los pasos A seguir Si queréis un regalito O beye de face Un plan de gratis Vas al Drake Vigar Entre tú y yo No lo hacemos En cero coma Joder, chaval Vamos a ver Este se ha apretado Todos los botones Colucion, eh Casi Vamos, no jodas Vamos a top Nada, se va a tirar esto No llego con el X A los objetivos Chavales Objetivos Ahí Me he matado sin querer Perfecto Toma, toma por culo Ahí, está buena Uh Un poquito más Si te no mueres Eh, loco Madre Uy, esa W Me he pirado, así Soné Un saludo muy grande Hiper Un abrazo, Mark Un saludo Ahí está Vamos a pearnos esto Ay, coño Aquí no quería saltar Hostia puta Uff Bueno Tengo que ir a mid Hay que defender mid La cosa es dar A todos los botones Colucion Ese es el truco, chicos No, pero en serio Es que es así Si quieres aprovechar Os lo he dicho Apretar todos los botones Vale Apretar Toditos botones Ya, así Y así no Los creamos También Vale Pero hay que hacerse el Drake Vale, se han hecho esto Ya veo Voy a tirar eso Voy a Drake Joder, se te atimo Me cago en su puta madre Coñazo Joder, no me dejaba Que hara uno Otra seta Y otra No me jodas que me muero Aquí Por favor, no No Y otra Su puta madre Me cago en su puta madre Tío Vamos, no me jodas Joder, tío Que puto asco Si lo sé Me quedo quieto Y me voy Me cago en la puta De euros, tío Que asco, tío Que puto asco Oh Fuck I What the What the Buah, es que este de arriba Torretas, que flipas, un saludo, Joaquín Ve, ya está Lucia mata sin hacer nada Dando botones, cliquean botones, chicos Coño ¿Ves? Buah, madre tu, esa ulti que tirada ahí Para dar a Yana Este es un GG Este es un GG Nada, estaba por culo Hoy salió a Bernal, un abrazo, loco Victoria Ahí la ha dado, loco Gracias por seguirme, Max12, Juanpa Matías, Merck Muchas gracias, chicos